Chaturera de Marcelo López 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 En representación del directorio del Comité Cívico de Yacuiba, va a usar la palabra en este momento del señor doctor Don Gabriel de Cuerza. Este cívico de Cuerza se agregue a las felicitaciones de todas las instituciones al propietario de este complejo que hoy se inaugura. Nosotros nos encontramos muy satisfechos, ya que este es más un aporte al turismo regional, por lo cual valoramos bastante. Muchas felicidades a los propietarios y muchas gracias. Gracias por ver el video.